Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que lo quieras, me desecho Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Quiero que te vayas con el mundo Quiero que te vayas con la gente Yo quiero que te vayas con la gente Para que me compades hoy como siempre Si encuentras un amor que comprendas Y si es el que me quiere más que nadie Entonces yo daré la fe de la vuelta Y me dejo en el sol cuando sea la tarde Entonces yo daré la fe de la vuelta Y me dejo en el sol cuando sea la tarde Si encuentras un amor que me comprendas Y piensas que me quiere más que nadie Entonces yo daré la fe de la vuelta Y me dejo en el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la fe de la vuelta Y me dejo en el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas